Dicen que el sabor está donde lo busca la gente Y dicen que el que lo escucha lo goza y se divierte Dicen que el sabor está donde lo busca la gente Y dicen que el que lo escucha lo goza y se divierte Y el que tiene buen oído sabe cuando suena bien Y le dice al que no sabe, acéptalo tú también Y el que tiene buen oído sabe cuando suena bien Y le dice al que no sabe, acéptalo tú también Y es el sabor, sabor que se te mete en los poros Y es el sabor, sabor, el ritmo que gustan todos Y es el sabor, sabor, que se te mete en los poros Y es el sabor, sabor, el ritmo que gustan todos Arrollando el sabor Yo vengo empujando, yo vengo acabando Arrollando el sabor Con ese negrón estoy vacilando Arrollando el sabor Si tú no lo sabes, sigue preguntando Arrollando el sabor Bailando este salsa me estoy desarmando Arrollando el sabor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.